Entonces quiere decir que tú no empieces a dar la parte que me corresponde a mí. ¿Pero qué parte es que tú me estás hablando a mí? Tú sabes muy bien que me toca una parte de eso porque te recuerdo que tú y yo estábamos casados. ¿Qué a mí qué me importa? Déjame decirte que tú no construiste esta casa, fui yo con mi dinero. Tú sabes muy bien que lo que dice la ley es que a mí me toca una parte de eso porque yo era esposa tuya. Oh, tú llevas de ley ni de ley. Yo no quiero llevar esto a otras cosas mayores, llevarlo a la justicia. Yo solo quiero mi parte. Yo no te voy a ninguna parte, tú no has construido casa, esta casa es mía. Oh, tú no me vas de una parte, esa casa es tuya, esa es casa, esa es de los dos. Déjame decirte que tú no pusiste ni un peso aquí. Oh, yo no puse ni un peso, te recuerdo que tengo un primo abogado y lo voy a buscar. Para ver si a mí no me toca nada de esto. Busca a quien tú quieras, a mí no me importa. Y lárgate de aquí. Hola primo, ¿cómo está? ¿Y usted? Yo estoy bien, gracias a Dios. Ah, sí, sí, me alegro. Mire primo, yo le estoy llamando porque necesito un favor de usted. Ah, sí, sí, dígame, dígame. Sí. No, lo que pasa es que como usted es abogado, yo necesito que usted me ayude a resolver un caso, eh. Ah, sí, está bien, está bien, no hay problema, usted sabe que usted es de la familia, lo que sea. Eh, sí primo, ¿y cuándo usted cree que nos podemos juntar? En estos momentos no estoy haciendo nada, puede venir ahora mismo. Ah, ok, está bien primo, ya yo voy para allá. ¡Billy! 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 Ven acá. Dime, hija. Y tú, ¿qué vas a pasar de triste de para allá? Problemas con la mujer que era mía. ¿Pero cómo así? Tú sabes que ella y yo nos separamos. Ah, sí. Ahora quiere ella que le dé la mitad de mis bienes. ¿Que le dé la mitad de sus bienes? Sí, de mis bienes. Bueno, pues tú tienes que llegar a un acuerdo con ella porque la ley que hay, como ustedes dos eran marido y mujeres, tú tienes que darle la mitad ahora que se separaron. Es que no hay, pues mira, fui yo que puse todo aquí, ella no ha puesto nada. Bueno. Para yo darle todo. Es que esa es la ley que hay, en que ella no ha puesto nada, pero ella era tu esposa. ¿Pero qué es la ley que tú me estás hablando a mí? Ella no es ninguna ley. O aunque la hagan, no me importa. Bueno, pero para que eso no te traiga problemas, tú mejor tienes que hablar con ella antes de que ella vaya de un abogado. Incluso, que ella tiene que un primo de ella, que es abogado. Para mí no me importa eso. Míralo, entonces ella es abogado y ella sabe de leyes. Cuando una vez ahorita viene y te dejan en la calle a ti. ¿Qué en la calle? ¿Y quién me saca de esta casa? Nadie. Tú lo que tienes que hacer es tratar de darle la mitad a tu esposa, a la que era tu esposa y ya. Que no. Ella no ha puesto nada aquí para yo darle mi dinero. Bueno, contigo entonces no se puede. Yo solamente te estoy aconsejando. ¿Qué va? Mira, vamos a ver un juguito aquí mejor. Pues vamos. Hola, mi primo. ¿Cómo, prima? ¿Qué es usted? No, bien, pues vino entonces. Y dígame, ¿qué es lo que deseaba? Sí, primo. Bueno, lo que yo quería decirle era que como usted sabe, yo estaba casada hace un tiempo. Pues resulta que yo me acabo de divorciar. El mario mío no quiere darme la parte que me corresponde. ¿Que no te quiere dar la parte que te corresponde? No, él dice que eso es de él, que él no tiene que darme nada. Bueno, pero yo no entiendo por qué no quiere darte nada. Porque él sabe muy bien que tiene que darte eso obligado. Él dice que no, que no me corresponde. Y traté de hacerlo por la buena, pero no quiere tener razón. Bueno. Pues hay que resolver eso pronto. A ver si usted me puede ayudar. ¿Cómo usted es abogado? No, claro. Vamos a hablar con él para ver si cae en razón. Yo lo pido, pero vamos a tratar de hablar con él entonces. Él sabe que si no quiere ceder, puede pedir todo. Bueno, yo no entiendo. No, él no quiere entrar en razón. Oye, lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de nuevo con él para ver qué dice. Para explicarle las cosas como son. Tú sabes que si él se retrata, se va a quedar sin nada. Bueno. Vamos a hablar claramente con él y despacio, moderadamente, para que todo no salga de control. Vamos ahora mismo si tú quieres. Pues vamos ahora, Camino. Vamos, que tengo que buscar unos datos. Buenas tardes. Buenas tardes. Carolina, ¿qué busca aquí? Y te voy a dar las preguntas que yo hago aquí. ¿Usted es el señor Billy Acosta? Sí. ¿Qué desea? Eh, usted sabe que cuando dos parejas, después de casados y se separan, tienen que dar la mitad de sus bienes. ¿Y quién le dijo eso a usted? ¿Y cómo usted hace esa pregunta? ¿Esa es la ley? Todo el mundo se sabe esa ley. Usted esa pregunta no pudiera hacerla. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Ella aportó en esta casa. Fui yo con el sudor de mi frente que aporte mi dinero aquí. Se entiende. Yo no puedo dárselo. Se entiende. Pero, lamentablemente, el caso es una ley que todos debemos cumplirla. Así que no podemos hacer más nada. Lo mejor es que usted vaya cooperando para que esto no se salga de control. Yo no le voy a dar nada porque ella no ha puesto nada aquí y yo no voy a dar mi dinero. Así que se me pueden retirar de aquí. Bueno, quise hacer esto de una manera amable. Pero, lamentablemente, el caso, si usted no cede a darle la parte que le pertenece a ella, tendremos que quitarle todo. A mí nadie me va a quitar nada. Y se me van ahora mismo de aquí. Eh, solamente le voy a dar tres días. Ningún tres días, nada, que nada, nada me va a quitar. Y se me van de aquí ahora mismo. Vamos, vamos, vamos. Tres días, le hablé. Vamos. Uff. Usted me llama Eiffel. Eiffel. ¿Puede venir de un pronto a mi casa? Ok, te espero. Dime, Billy, ¿qué pasó? Guau, al fin llegaste. Desesperadamente. Mira, lo que pasa es que la ex mujer mía vino aquí con un abogado. Ajá, cuéntame, ¿qué tú le dijiste? Que yo no le iba a dar mi pertenencia. Bueno, yo te lo dije a ti cuando yo estaba aquí los otros días. Que si ella venía después buscando lo que le pertenece a ella, tú tenías que dárselo. Y mira ahora, ahora vino ella con un abogado. Pero, ajá. Si ella quiere la mitad de la pertenencia, yo no la quiero dar. Porque ella no ha puesto nada aquí. Es que eso no importa, que ella no ha puesto nada. Lo que pasa es que la ley la apoya a ella. Oiga, ¿qué ley ni ley? Fue mi sacrificio que yo luché para conseguir ese dinero. Sí, pero además tú y ella eran marido y mujer. Oiga, pues mujer no. Es sacrificio que yo he luchado mucho, gastando dinero para construir esta casa. Yo no puedo dar la mitad a ella, no puedo. Bueno, Billy, yo te digo la verdad. Tú tenías que hablar con ella para que llegara a un acuerdo. Para que tú le dieras la mitad, para que ella un día no te deje en la calle. ¿Qué acuerdo? Es más, tú lo que tienes que apoyarme, tú no me has apoyado. Bueno, yo te estoy apoyando, porque te estoy diciendo lo que te corresponde y tú no lo quieres hacer. Ah, pues fue para eso que yo te llamé, para que me apoyara. Bueno. Mira, vete de aquí mejor, vete de aquí. Lo que pasa es que en realidad la ley es así. No, vete de aquí, que tú no me quieres ni apoyar. Vete, vete, vete. Yo espero en Dios que ella no te deje en la calle un día. No me dejará. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Billy, ¿ya usted pensó lo que va a hacer ya? Sí, perfectamente lo pensé. Y a ver, ¿qué pensó? Que no le voy a dar nada. Bueno, es muy lamentable este caso. Queríamos hacer esto de una manera sencilla, pero usted lo quiso así. Lamentablemente el caso, toda su pertenencia, casa, terreno, todo, será todo de ella. Nunca va a ser de ella. Bueno, la lee, la lee. Y nadie puede llevarle la contraria. Yo cumplo mi palabra. No quería que esto pasara, pero mañana vendré con un fiscal, con varios policías, en caso de que usted quiera resistirse, que sería algo imposible. En caso de que se resista, puede caer el preso. Lo mejor que se quede tranquilo. Le dimos todo el tiempo posible para que reflexionara, pero usted lo quiso así. Muchas gracias y pase buenas tardes. Nunca va a ser de ella. ¡Nunca! Carolina. Pero Willy. Pero, ¿qué cambio has dado tú? A diferencia de ti. ¡Guau! Mira en qué situación estoy. Y pues no ponerte asunto. Eso te lo buscaste tú por tu ambición, ¿sabías? Mira, Carolina. Yo creo que tú me des la mitad de tu pertenencia, aunque me quede en la calle. ¿Que yo te voy a dar la mitad? Sí. Si me hubiese hecho caso en aquel momento, que yo quería que arregláramos las cosas por la buena, no tuviésemos esa situación de ahora, ¿sabes? Pero simplemente por tu ambición. ¡Guau! Espero que te paguen con la misma moneda que me hiciste pagar a mí. ¡Cuidado, Carolina! Pero dame algo en lo que sea. Y no olvide que hicimos este hermoso mensaje para que cada uno de nosotros reflexionemos sobre las cosas de la vida. Comparte este video. Que Dios te bendiga para ti y tu familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!